¿Te pidió él que seas candidato o algo por el estilo? ¿Vos lo charlaste con él en la previa, al margen del ofrecimiento de Juntos por el Cambio que me contás? Se lo comenté una vez que me hicieron el ofrecimiento. No fue a la primera persona que se lo comenté, debo decirle. La primera persona fue mi padre. Bueno, vos venís de familia también de trayectoria política y periodística al mismo tiempo. Eso, le cuento. Mi abuelo estaba afiliado a la Unión Cívica Radical. Mi tío Julio fue candidato por el Partido Renovador de Salta, fue diputado por el Partido Renovador de Salta y fue presidente del partido. Entonces, es como que yo a la política la llevo en mis venas desde que soy muy chica. ¿Vos sos hija de Tito? Yo soy hija de Tito. ¿Tito no fue político? ¿Tito no tenía militancia? Tito no, Tito es periodista. Ah, mira vos. Está bien. ¿Y vos no te pidieron que en algún momento venía el Partido Renovador, vos sos de los nuestros, algún convencimiento familiar o algo por el estilo? Cuando era chica, sí, me gustaba, pero desde muy chica me gustaba acompañarlo a mi tío, a sus campañas, a sus reuniones, iba con él, pero no. No. Es como te digo, es la primera vez que realmente siento que tengo que involucrarme desde este lado. Porque uno puede trabajar en política como venía trabajando yo desde otro lado. Del otro lado del telón, como se dice, sin mostrarte. Bueno, pero espera, muchos empiezan la carrera política y voy a empezar como candidato a concejal, voy a empezar como convencional. Candidata a diputada nacional en la primera, digamos. Es un privilegio. Es un privilegio. Pues esta es bastante grande. Sí, sí, sí. Es un privilegio que me hayan convocado desde Buenos Aires para integrar juntos por el cambio, porque aparte, como te digo, es un espacio en el que me siento representada. Pero voy a dar todo de mí, con el compromiso que me caracteriza y con las ganas que tengo de trabajar por Salta y los salteños. ¿Qué te pasaría si te toca llegar a ser diputada nacional? Viste que muchos dicen, che, ¿qué proyectos tienen? ¿Qué piensan hacer en el Congreso? ¿Vos barajás algo? ¿Tenés alguna idea? ¿Qué te gustaría llevar? Nosotros, principalmente lo que estamos haciendo ahora, porque nosotros tenemos las PASO, que es nuestra principal, no es estrategia, nuestro principal obstáculo. A corto plazo tenemos las PASO, donde nos enfrentamos con otra lista de Juntos por el Cambio. Y estamos pensando en eso, en un primer momento. Si yo llego igualmente a la Cámara de Diputados, como te digo, lo primero que quiero es defender los intereses de los salteños. Patricia es una mujer que crea en el federalismo real y en la igualdad de oportunidades para todos. Eso es algo que a mí me resulta clave y es algo por lo que quiero trabajar por los salteños.